Durante muchos años creí que era el único insensible al que la tumba de las luciérnagas no lo movía, no lo tocaba, no le ponía los ojitos cristalinos y más recientemente me decidí darle una segunda y hasta una tercera oportunidad. Sin embargo, nada cambió. La tumba de las luciérnagas En su muy prestigiada y bien ganada reputación jamás había visto ni prestado la atención adecuada. Así que decidido a tirar moco me dispuse a ver dicho filme y oh sorpresa no me sacó ni una lágrima. Al contrario, cuando los créditos finales aparecieron estaba molesto y hasta irritado. Y ya que a lo largo de los años me di cuenta de que no estoy solo en mi pesar e insensibilidad, he decidido exponer las razones por las que esta película no debería hacerte llorar. Y porque simplemente no se puede hablar bien de una peli sin antes verla, quiero aclarar que de aquí en adelante todo el video contiene revelaciones de la trama. O para aquellos que nunca han agarrado un diccionario inglés-español, spoilerazos. Así que ve, búscala y mírala. Más falta ir muy lejos. Seguramente anda por aquí las sugerencias. Aquí mis razones. 1. Seita está lleno de necedad y orgullo. Es por él y sus decisiones que ambos mueren. De ahí que no me conmueva lo que le suceda, sino que me enoje cada vez que hace algo. La razón es que en esas malas decisiones se lleva entre las patas a su hermana. Y aquí van algunos de los puntos que me hacen enojar. No ayuda nunca en la casa de la tía. Aquí quiero preguntarles. ¿Quién de ustedes no ayuda o ayudó en las tareas de la casa a esa edad o incluso antes? ¿Qué madre no les dijo, hijo lava la ropa, lava los trastes, trapea o de mínimo ve por las tortillas? Pues Seita no hace nada. Él se va a jugar al mar, se la pasa tirando huevo en la casa, deja los trastes sucios, etc. Ok, lleva la comida que tenían guardada, pero no sabes cuándo va a terminar la guerra y la comida no dura para siempre. Además, él quiere comer como si no escasearan las cosas. No ayuda en la comunidad. Hay que tener en cuenta que Seita porta el uniforme de secundaria, por lo que podemos intuir su edad. En el libro nos dice que estudia tercero de secundaria, o sea que le calculamos unos 14, 15 años. Bien, quiero que saquen y miren su foto de grupo del último año de secundaria, o el de su hermano o el de su tío. La miren y me digan si esos pequeños y peludos jóvenes no pueden ayudar en las labores de la comunidad. Ahora podrán decir, es que no quería dejar a su hermana sola, por eso no va a trabajar ni a ayudar. Pero, ¿sí pudo dejarla encargada con la tía al inicio cuando iba por las reservas de comida? ¿Y quién cuidaba de ella en la cueva mientras Seita saqueaba, intercambiaba o robaba las cosas? En el libro nos dice que Seita no ayuda a apagar incendios porque tiene miedo a los bombardeos. Cosa curiosa, porque hacia la parte del final se le quita el miedo y durante los mismos bombardeos es que se dedica a la rapiña. Tampoco ayuda ni cuando se van a vivir solos a la cueva. Va, les compro el hecho de que la tía era una maldita y no los quería. Sin embargo, cuando se van a vivir solos, se repiten las malas decisiones. Aquí se agravan los problemas insalubres y la falta de comida, y todo porque Seita no quiere regresar con su tía. Tal vez, solo tal vez, se ayudase con algo o a alguien se ganase la simpatía de los demás y pudiera obtener algo de alimento de calidad. No solo arroz. Sí, las relaciones sociales son muy útiles. Dos, hay muchas cosas que se dan por sentadas y no se explican del todo. Por ejemplo, a pesar de lo cruda que puede ser la película y las cosas que podremos imaginarnos que siente Seita, nunca hemos realmente representado su dolor y sufrimiento. La única vez que lo vemos es cuando están haciendo la tumba de Setsuko y le dice que su madre ha muerto. Tampoco sabemos nada de Seita después de la muerte de Setsuko. ¿Por qué Seita muere? ¿No es más fácil ver por uno que por dos? ¿Se deja morir? En el libro, en cambio, sí nos dice que después de enterarse de la muerte de su padre, pierde toda esperanza y entra en depresión, por lo que su condición empeora y muere por inanición y diarrea. Omito algunas cosas como el hecho de que la madre deja a su hijo menor de edad a cargo de su hija de 4 años. O sea, ¿quién en su sano juicio deja a sus hijos abandonados durante un bombardeo? ¿Por qué lo omito? Bien, porque la historia se desarrolla en 1945. Los valores sociales no son los mismos que nos rigen hoy en día. No podemos juzgar con valores actuales situaciones del pasado. Me gustaría destacar que el concepto de infancia es relativamente nuevo en la historia de la humanidad. Fue creado durante el siglo XIX. Antes los niños eran considerados adultos pequeños, por lo que podían y debían trabajar. Tenían responsabilidades de adultos. Esto incluía cuidar a tus hermanos. Si bien la película se desarrolla ya no en el siglo XIX, sino a mediados del XX, sabemos que las ideas y conceptos revolucionarios no se difunden tan rápido y tampoco son tan populares en todas las culturas y sociedades. ¿Para qué profundizar si ejemplos hay muchos? Estos son los puntos flojos que hacen que no congenie con el personaje principal. Ahora, ¿en qué deberá centrarse nuestra atención y no se logra? Esta es una historia que no muestra a la guerra como la causa de todo mal. No muestra a los gringos como los malos del cuento. Tampoco al gobierno. Por eso el autor del libro, Akiyuki no Saka, declaró en muchas ocasiones que no es una película antibélica. Son los adultos, la sociedad y su indiferencia, la causante de los males. Incluso pone en duda que valores como el orgullo y el honor, preciados dentro de la sociedad de ese tiempo y que vemos tantas veces plasmados en Seita, se enaltezcan y pongan por encima de la vida misma, lo que los vuelve absurdos. Si suma las sutilezas del libro, tenemos como pretexto la situación de los niños para mostrarnos a una sociedad que resulta indiferente al dolor ajeno, indiferencia que se recrudece con la guerra, indiferencia arraigada incluso en Seita y que observamos cuando encuentran el cadáver mientras juegan en la playa. Es una crítica hacia el desinterés, principalmente hacia los niños. Lo vemos al principio, cuando varios pequeños se agonizan en la estación, la gente pasa indolente y el guardia comenta, ¿otro más? Lo vemos también al final, cuando las chicas regresan a la casa que tienen junto al lago donde vivieron nuestros protagonistas y dicen, nada ha cambiado. Lo vemos con el médico que atiende a Setsuko, con los señores del banco que empujan a Seita, con el policía que deja libre a Seita, porque no lo hace por compasión, sino porque no le interesa algo tan trivial. En fin, la apatía es el gran mal de esta tragedia y la vemos representada mayoritariamente en cada uno de los adultos que nos topamos a lo largo de esta historia. Es una crítica a no asumir como sociedad la responsabilidad de ver por el futuro de esta, que sabemos son los niños. Y es precisamente porque los niños no están plenamente capacitados para tomar decisiones, aun siendo adolescentes como Seita, que los adultos no deben ser insensibles. Es por esto que la sociedad debe cuidar de ellos, porque ellos muchas veces no saben medir las consecuencias, que en este caso pueden derivar en la muerte. Es, a fin de cuentas, una película no hecha para llorar y lamentar la muerte de Setsuko. Es para hacernos ver el tipo de monstruo desinteresado que habita en nosotros. No lo logra muy bien, pero si lees entre líneas, muy entre ellas, podrás preguntarte ¿hacia dónde se dirige nuestra molestia? ¿Hacia la guerra? ¿Hacia Seita por orgulloso? ¿Hacia la crueldad de la tía? ¿O hacia nosotros mismos, que pasamos diariamente por la estación, saltando y evitando mirar al que está en el suelo? ¿Qué hay en el suelo? No, 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 no. Y para toda esa gente bonita que ha llegado hasta aquí, le tengo dos extras. El primero, es una serie de curiosidades que vienen en el libro y que me parecieron muy importantes, pero no están plasmadas de manera adecuada en la película o que simplemente se omiten. 1. ¿Por qué es importante la fecha en que muere Seita? Pues bien, el 20 de septiembre se aprueba la Ley General de Protección de los Huérfanos de Guerra. Irónicamente, nuestra protagonista muere un día después. 2. Setsuko muere por enteritis aguda el 22 de agosto. La enfermedad que tiene en la piel es una clase de eczema, al parecer dermatitis atópica. No se conocen bien las causas de esta enfermedad y muchas veces se cura con la llegada a la edad adulta. 3. La mamá de Seita se adelanta al refugio por su problema del corazón. No puede cargar cosas, por lo que no puede ayudar en mucho. Tampoco puede llevar a Setsuko ni puede correr. 4. En el libro, Seita sale a tiempo, pero los incendios y bombas bloquean el camino, se desvía y no logra llegar al refugio. 5. La tía es la esposa de un primo del padre de Seita, o sea que prácticamente no es nada de ellos. 6. La prima cuida de Setsuko en algunas ocasiones. 7. Al no saber racionar, nuestros protagonistas acaban con sus reservas en menos de 10 días, por lo que la tía teme que se coman todo lo demás. 8. ¿Se acuerdan de las cositas blancas que salen de la lata de dulces cuando el guardia la avienta hacia el pasto en la parte inicial de la película? Sí, pues son los huesos de Setsuko. 9. El segundo extra. ¿Se preguntarán dónde consigo el libro? ¿Dónde lo puedo leer? Pues como regalo por mi primer video, les dejaré el link para que lo puedan descargar aquí en la descripción. Eso sí Santubo y los productores me dejan. Si no, espero estén apareciendo en mis redes personales y ahí lo estaré compartiendo. No olviden comentar. Quiero saber si coincidimos o disentimos. Yo me llamo Maya y viste Anima Stage. 6.